estoy acá toda incómoda tejiendo pero a ver si les puedo mostrar algo estoy en el último tío antes del cambio de vuelto cuando uno teje stranded color work o yaka como le conocen cierto dicen que cuando hay más de cinco puntos uno debería torcer madeja por detrás para que no que la era tan larga yo les voy a mostrar cómo lo hago yo para no torcer madejas acá por ejemplo son seis puntos en este motivo y me va a quedar entonces una hebra larga por detrás cierto yo de esa hebra no me hago cargo en esta línea la dejo larga cuál es y la tejo me hago cargo de ella en la próxima línea entonces como acá yo termine la vuelta en esta siguiente vuelta yo debería hacerme cargo de esa línea y les voy a mostrar cómo yo lo hago en la vuelta anterior yo ya dejé la hebra larga por detrás es esta que está entonces ahora es cuando me hago cargo de ella y lo hago de la siguiente forma dejo uno dos tres que es la mitad de los puntos y ahora el enganche lo hago de la siguiente forma meto mi aguja en el punto y la meto también por detrás de este de esta hebra detrás y ahí me quedo enganchada fija ahí me quedo enganchada no se nota nada y puedo seguir trabajando dejando esta hebra larga por detrás si así se requiriera y la engancho en la vuelta siguiente no tengo que estar torciendo madejas